En un evento sin precedentes, la selección municipal de fútbol se encumbró hasta alcanzar el vicecampeonato en el torneo regional que el diario La Cuarta organizó con las selecciones de la región metropolitana este año. En la final que tuvo lugar en el estadio municipal de Peñalolén, se midieron los jugadores de nuestra comuna con su similar de Melipilla en un partido que logró enferrobarizar al público que acompañó a los trabajadores de ambas comunas y que terminó con un contundente 3-1 a favor de la oncena melipillana. El partido se enfrentó por parte de nuestra municipalidad con la siguiente formación Rodrigo Bustamante Larco, Miguel Marambio, Pedro Tamayo y Leonardo Gajardo en contención Rodrigo Moreno, Patricio Reyes, Cristian Pino y Claudio Morales en medio campo y los delanteros Francisco Quinteros, Raúl Zurita y Héctor Lizama. Durante el primer tiempo el juego estuvo parejo para ambas selecciones, ya para el segundo tiempo el dominio del balón pasó a los pies de nuestra selección que tuvo varias oportunidades de ponerse en ventaja. No obstante el gol nunca llegó a concretarse y la oncena melipillana aprovechó un momento de distracción y puso la pelota en la red de Bustamante, ventaja que aumentó 10 minutos después con el definitivo 3-1 con el que esta oncena coronaría el logro del campeonato. Al final del encuentro el capitán de la selección painina, Raúl Zurita, reconoció el triunfo de sus pares y rescató el compañerismo que se produjo en el interior de los trabajadores de Paine durante el desarrollo del torneo. ¿Habían pensado cuando comenzaron que iban a llegar hasta esta instancia? Yo creo que había una pizca de ilusión, pero se fue paso a paso. Sí, cada vez que avanzábamos teníamos intenciones, pero sabíamos que igual por el otro lado Melipilla venía con un equipo fuerte y de hecho tiene jugadores profesionales, entonces ya igual estaba pesado, pero en algún momento tuvimos opciones, tuvimos para haber aventajado, pero nos dieron las cosas y al final contento igual por haber llegado acá en esta instancia. El equipo estuvo dirigido durante todo el torneo por Miguel Aravena, mientras que las labores de delegado recayeron en John Aranda. Felicitamos a todos, jugadores y cuerpo técnico, por el logro obtenido.